Cristo Nacidos como hijos de Esparta, los dos hermanos se entrenaron con el sueño de unir sus fuerzas en el gran ejército espartano. Pero eso nunca ocurriría. Un día, Aciago, se llevaron a Deimos ante la mirada de su hermano Grados, el hermano que había jurado protegerlo siempre. Este pequeño suceso cambiaría para siempre la vida de Grados. La rueda de su destino, de su sino maldito, había empezado a girar. La pérdida de su hermano le dejaría una marca indeleble. Un recuerdo que no podría olvidar. Grados, que había jurado no dudar nunca, se hizo un tatuaje rojo en su cuerpo en honor de Deimos. Un tatuaje que era idéntico a la marca de nacimiento de su hermano. El tatuaje sería un triste recuerdo para el hombre que se convertiría en Dios. El guerrero conocido como fantasma de Esparta. El tatuaje que era la marca de Jesús Un tatuaje que era la manera de que la mujer no hubiera de su hermano, El tatuaje que era la mujer, el tatuaje que era la mujer, el tatuaje que era por la lucha. ¡Gracias!